Pero mientras tanto, la chiquita esta que impactó con su Like a Virgin de Madonna, cantándolo en el festival de YouTube en Buenos Aires, celebró Wendy Zulka su cumpleaños número 15. ¿Qué me mira, cadete? ¿Quieres una fotografía mía, calata? No se intimiden, caracho, por los miles de fans de Wendy Zulka que se han reunido a celebrar los 15 de la princesa del YouTube. ¿Dónde está la tetita? ¡Señores y señores! ¡Ay, qué emoción! Ya me dieron ganas de llorar. Agradezco a todo este lindo público que nos está acompañando hoy día. ¡Salud por eso, Wendy! Otro pisco sour. Y bueno, qué penita que el papá de la quinceañera más famosa del YouTube nos haya dejado hace años. Por eso le dedica esta canción a su papito, que la ve con orgullo desde el cielo. ¡Ay, un tisú, por favor! Y otro para la mami de Wendy, jovencita laseño. ¡Ya basta de lágrimas, que este es un momento feliz! ¡Wendy, a posar con los cadetes! ¡Digan chis! Ok, gracias. Pasen a cobrar su bolo, que Wendy tiene algo que decirnos. Soy la quinceañera más feliz del mundo. ¡Una, uña, uña! ¡Qué linda la Wendy! Bueno, celebró su quinceañera un olor de multitud, pero a mí lo único que yo debo decir y que me asombra es esto. Cumplió quince años. Y en el momento del brindis, de pronto aparecieron ella, que es una quinceañera, y los demás adultos brindando con pisco sour. Yo sé que pisco sour es la bebida nacional, todos estamos orgullosos de nuestro trago. Sin embargo, una quinceañera brindando con pisco sour no me parece desatinada la ocasión para brindar con pisco sour, porque todos sabemos que los quinceañeros, cualquier cosa, menos alcohol. Así que, y esta niñita de quince años, porque será cantante, será la reina del YouTube y todo lo demás, y aplaudida en Buenos Aires, etcétera, etcétera, pero sigue teniendo quince años. Y públicamente no pueden ponerle un trago en la mano para que aparezca, así celebre sus quince. Un taz-taz para todos los adultos que organizaron esto. Vámonos a un corte y volvemos. Vámonos a un corte y volvemos.